Hola chicos, bienvenidos a Pekebanis. Como habréis podido ver en la miniatura y en el título, hoy hablamos sobre el golpe de calor. Sí, en Málaga y en España está haciendo bastante calor, sobre todo en el sur. Está haciendo muchísimo calor estos días. El otro día estuvimos a 30 y pico grado con un terral horrible y dije no puedo esperar a enseñarles todos, todos, todos los truquitos que sabemos para poder evitar estos golpes de calor que son muy, creo que muy, muy muy, muy perjudiciales para nuestros conejitos. La primera es botella de agua congelada. Casi todos sabemos este truquito, las botellas descongeladas, si vais a tener a vuestro conejito en la jaula, se las ponemos alrededor de la jaula para mantener esta fresquita. Si lo tenemos suelto, vamos a ponerle la botella en cualquier sitio para que él vaya a la botellita y esté al lado cejito. Hay mucha gente que lo envuelve en camiseta, chapa, pues tenemos que tener cuidado en que lo envolvemos para si nuestro conejito roe o lo que sea, que no se lleve nada para adentro. La segunda es las placas de hielo, las podemos encontrar en cualquier lado y vamos a hacer lo mismo, las vamos a congelar y lo mismo que las botellas. Incluso podemos hacerle un pequeño suelo con las placas de hielo, le ponemos un trapito encima para que él se apoye encima. Luego está esta tercera, que es una loza. Fue una idea mía y de mi primo. Mi primo es arquitecto y me aconsejó este tipo de losa, que os lo dejaré en la descripción el nombre porque ahora mismo no me acuerdo. Y es un tipo de losa que guarda muy bien el frío. Y bueno, pues yo lo que hago es ponérsela y cuando hace muchísimo, muchísimo calor la meto en la nevera y volvemos a hacer lo mismo. Se la pongo y le pongo un trapito encima y él muchas veces se tumba encima de ella para estar un poquito más fresquito. ¿Aire acondicionado sí o aire acondicionado no? Bueno, nosotros nos ponemos en verano cuando hace mucho calor el aire acondicionado, ¿verdad? Para un poquito airear la habitación y que esté fresquita y que nosotros estemos fresquitos, ¿no? Pues a los conejitos lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de que el aire no le dé directo. Igual que nosotros, si estamos un buen rato con el aire directo, pues nos resfriamos. A ellos les pasa lo mismo. La quinta son unos... ¿cómo diría? Una especie de bolsitas de geles que venden, azules. Suelen mandarlas mucho los médicos para cuando tenemos alguna lesión, las congelamos y pues son blanditas, se congelan y hacemos lo mismo que con las botellas, lo mismo que con las placas de hielo. La cubrimos en un paño y ellos se ponen al ladito, se ponen encima para estar más fresquitos. Luego la sexta es echarle un poquito de agua con un pulverizador o incluso con otras manos fuera de la orejita y en la nuca, ¿vale? Y la séptima y última es una cosa nueva que he visto, que es una alfombra refrigerante, una alfombra que cuando el conejito se pone encima, pues se enfría. Vamos a ver, estas alfombras son para perros, lo que no sé muy bien si les vendrá bien o no. A mí me da un poquillo de miedo probarlas, pues me han dicho que ha habido casos, más de un caso, en el que los perros la han terminado rompiendo, han ingerido el gel que hay dentro y se han intoxicado. Lo que estoy ahí ahí y que no lo sé, si alguno de vosotros tenéis esta alfombra que me aconsejáis, que me diríais, porque estoy ahí que no sé si comprarlas, si probarlas, si no. Y bueno, por último chicos, espero que a ninguno de vuestros pequeñines les dé ningún golpe de calor. Ya sabéis, si les da algún golpe de calor, llevadlo corriendo, corriendo al veterinario. No os preocupéis, suelen estar muy tirados en el suelo en verano, para estar fresquito, ponerle alguno de estos remedios que he dicho anteriormente. Si sabéis alguno, pues me lo podéis dejar también en la descripción y añadimos uno más. Y ah, antes de irme, ¿cómo saber si nuestro conejito está pasando calor? Pues vamos a ver. Si está en el suelo tirado, le tocamos la orejita un poquito por dentro. Y por lo que sea, vemos que la orejita, al tocarlas, está muy, 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 muy caliente. Corriendo, refrescamos un poquito la nuca y la orejita, como he dicho antes, y le ponemos alguno de estos remedios. Y bueno, nada chicos. Espero que os sea leve el veranito. Ya sabéis, para no perder ningún vídeo, suscribíos a Pekebanis. Y hasta el siguiente vídeo, chicos. ¡Gracias!